¡Hola! Bienvenidos a Viñetas. Último vídeo del año, por si lo queréis ver día 1 de enero, tirados en el sofá, resacosos y todo eso. En fin, cuando empecé con esta lista de los 100 mejores cómics españoles, mi lista, como la lista es personal y discutible y todo lo que queráis, yo ya me lo iba a tomar con calma, porque yo ya veía que esto iba a ser una historia, sobre todo a la hora de grabar imágenes de estos cómics, montarlo, iba a ser bastante, bastante enredoso. Y claro, cada vez da un poco más de pereza. Lo que pasa es que, claro, visto los últimos vídeos que han sido más largos que, vamos, larguísimos, pues yo ya digo, bueno, ahora sí, ya toca. Algunos me decían, hombre, a ver si sacas... Y sí, tenían toda la razón, así que ahí va. Una nueva entrega de los 100 mejores cómics españoles de todos los tiempos. ¡Allá vamos! En el vídeo de hoy voy a comentar 10 obras que se publicaron en revistas de Tuten o de Norma. Y los autores, bueno, algunos de ellos iban y venían y publicaron en las dos editoriales, ¿no? El orden es un poco aleatorio y entonces empiezo por este, el Torpedo 1936. El Torpedo 1936 estuvo siempre escrito por Enrique Sánchez Abulí y dibujado mayoritariamente por Jordi Bernet, aunque las dos primeras historias estuvieran dibujadas por Alex Todd. Alex Todd no se sintió cómodo con las historias de este gángster malnacido hijo de la gran puta y decidió dejarlo y yo creo que ganamos todos con el cambio y él ganó en tranquilidad emocional. Bueno, yo os aconsejo este tomo, si no lo tenéis, porque el problema que tenía Torpedo es que se había publicado en una infinidad de revistas. Después había historias que habían sido coloreadas y se habían publicado coloreadas, pero yo creo que el color no le sienta excesivamente bien al dibujo de Bernet. Prefiero este tomo en blanco y negro, que yo creo que ganamos todos y además, aunque parezca a veces que es un poco chiquitajo, un poco así jibarizado, que emplea, el término que emplean muchos coleccionistas, es del mismo tamaño que los álbumes de Tuten, así que poco hay que decir, ¿no? Además tapa dura y se sale muy bien, el papel, muy bien. Yo, como anécdota, cuando me lo leí, lo leí con un papel al lado y fui apuntando cuánta gente mataba, cuánta que mataba a 85, Torpedo, más los que mataba a Rascal, al menos. Después violaba a siete mujeres, pegaba en total 11 polvos, o sea que la proporción de violaciones es notoria. Secuestraba a dos personas y a Rascal le metía como 15 collejas o una cosa así. En fin, si os queréis divertir, también es una forma de pasar el rato estupendamente leyendo este libro. Las historias mejores para mí son las del principio, cuando son historias cortas, porque son mucho más directas, mucho más al grano y las largas a veces dan una sensación de una trama un tanto demasiado alargada y un tanto forzada para buscar el chiste, el juego de palabras y allí para mí se perdía un poco. Por lo tanto, yo creo que la serie acabase cuando acabó, yo creo que ese momento lo hicieron bien, porque si no creo que hubiera acabado un poco en una deriva un poco dolorosa. En fin, ya lo llego. El Torpedo es un gustazo dibujo y a Bulli, creo que como dialoguista, es indiscutiblemente de los buenos buenos. La siguiente obra sería esta, Cuentos de un futuro imperfecto, de Alfonso Font. Hay una recopilación que editó Rambla, pero solo era de parte de la historia. Ese tomo de la conexión BN de Norma recopilaba todas las historias. ¿Qué era esto? Estas eran historias publicadas en la revista 1984, que estaban escritas y dibujadas por Alfonso Font. Historias de ciencia ficción con temáticas muy diferentes, normalmente con un tono bastante negro y bastante desesperanzado, con un gusto así bastante irónico. Font estaba en una plenitud de fuerzas brutal, dibujaba estupendamente naves o lo que se le echase por delante, ciudades futuras, robots, lo que sea. Pero también enseñando la crueldad humana sin ninguna manía, sin dejarse llevar por apabullar con aspectos técnicos. ¿Qué pega le veo yo, de todas formas, al Cuentos de un futuro imperfecto? Y era que se notaba clarísimamente la influencia de los cuentos de Robert Sheckley, que es un escritor de ciencia ficción bastante conocido. A mí me gustan especialmente sus cuentos, más que la de novelas, porque eran especialmente hirientes y hay cosas que te recuerdan demasiado las historias de Sheckley. Por ejemplo, la historia de la caza, con el tema de la caza humana de una forma legalizada, etcétera, etcétera, recuerda inevitablemente la séptima víctima, de Robert Sheckley, un cuento muy conocido que incluso se llevó al cine y tal. Pero después, por ejemplo, la primera historia que utilizan los personajes de Clark y Kubrick, que ahora van a ser publicados por SC, una historia llamada Lluvia, donde los protagonistas están encerrados en una estación que cada vez está lloviendo más, lloviendo más, hasta que se enteran cuando ya están viendo que hay un problema de inundación bastante peligroso para su subsistencia, que ahora empieza la época de lluvias y ves que la cosa se les complica. Pues claro, te recuerda una historia que se llama El viento, que está en este libro, llamado Paraíso 2, en el que hay unos señores que están en una estación, que empieza a haber viento, etcétera, etcétera, y cada vez se complica más hasta que le dicen que ahora va a venir la época de los vientos fuertes. En fin, es bastante, bastante parecido, ¿no? En fin, de todas formas, esto ya es un asunto que se arreglarán Sheckley y él, si quieren y si no quieren, pues a mí me da exactamente lo mismo, en el sentido, porque lo puedo ver perfectamente como una adaptación libre de estos cuentos y a mí me da igual, francamente. Otro gómic que estaría en mi lista, El hombre que ríe, de Fernando de Felipe. Esta edición es especialmente bonita en el sentido de que lleva también un libro de bocetos, de cómo lo planteó, etcétera. Esto es una adaptación directa, clara, honesta, y del libro de Héctor Hugo. Entonces, es una historia que se ha adaptado al cine y, bueno, no es en este sentido especialmente original, pero sí que hay que reconocerle a Felipe que lo hace una obra tremendamente personal, que su estilo de dibujo le va, vamos, clavado a este tipo de historia trágica y un tanto grotesca. Y ahora que empiezan a reeditar su obra otra vez la gente de ECC, pues yo es algo de lo que me alegro especialmente, ¿no? O sea que supongo que dentro de poco habrá una nueva edición del hombre que ríe. En los años 80, Norma tenía varias colecciones de revistas. La más exitosa siempre fue Cimod. En ella, prácticamente desde el principio, hubo las historias de hombre de Antonio Segura, guionista, y dibujo de José Ortiz. Yo lo tengo todo en revistas, pero así al final me acabé comprando estos dos tomos. Tenía algún otro también de Norma, pero bueno, me pillé estos que son los que sacó EBT, además así con tamaños diferentes para tocar las narices a los coleccionistas y estas cosas. Y después hubo una nueva edición por parte de Panini de Todo en un tomo. Que esta edición está... Se están pidiendo barbaridades y yo... Mi consejo es que, si a alguien le interesa, que se espere, porque seguramente esto se acabará reeditando más pronto o más tarde. En los años 80 hubo muchísimo tirón por las historias post-apocalípticas. Y esto era una historia en este plan. Un mundo post-apocalíptico en el que nuestro protagonista, hombre, nunca sabemos su nombre real, era un poco un personaje sacado de un spaghetti western y trasplantado a ese tipo de mundo. Es un personaje que lo ves andrajoso, que lo ves sucio, no lo ves nada glamuroso, tiene unas pintas muy poco ortodoxas, como héroe de una historia, con unas gareñas, calvo y así mal afeitado. Se cree muy duro, es muy duro, pero no es tan duro como se piensa, tiene su corazoncito y alguna vez esto le crea problemas. Y en fin, desde las historias cortas iniciales, algunas historias ya en plan álbum, a color, ya más alaras y tal, siempre la calidad fue norma de la casa y ojalá la serie hubiera durado más tiempo. Ortiz además era un dibujante que este rollo detallista, un poco de un mundo sucio, de un mundo algo así desagradable, pues encajaba muy bien en su estilo y hace que sea una de las razones por las que el cómic sigue funcionando también. Incluso cuando se pasó el color, que era una cosa que no estábamos acostumbrados a ver, la verdad es que se defendió muy muy bien en ese ámbito y en ese nuevo tipo de historias, cosa que me sobrevendió muy mucho comparado con lo que os decía antes de Vernet, que para mí Vernet verlo a color nunca me ha acabado de entrar tan bien. Otra de las series muy populares de Timmock de los primeros tiempos fue el Frank Kappa de Manfred Stromer. Frank Kappa era un periodista de guerra que bebía el nombre de Robert Kappa, el famoso fotógrafo del miliciano muerto de la guerra civil española y tal y bueno yo os enseño este álbum porque es realmente el único que tengo, yo lo tengo todo en las revistas y tomos de Kappa creo que tengo tengo este y poquita cosa más. Hay que decir que NET sacó un tomo recopilando todo el Frank Kappa pero a mí no me gustó la edición, lo vi pequeño, lo vi reducido y me dio como mucha angustia verlo en un formato así y dije oye mira no, no es para mí y espero que algún día alguien lo edite todo en un tamaño un poco más clásico aunque sea en un tomo más grande y que sea un poco más con... como se merece la obra, ¿no? Sommer, aunque ahora Sommer haya pasado un poco al olvido porque después de esto prácticamente desapareció, hizo el Polux, hizo alguna cosita en Metropol y después ya desapareció para dedicarse a pinturas y después hizo alguna cosa para Bonnell y cuando volvió un... algo al cómic, pero realmente fue como alguien que aquí en España como que desapareció del mapa, ¿no? y es una pena porque era, aparte de un dibujante clásico, con un muy claro, con una narrativa muy precisa, era un muy buen guionista y hay historias de esas que te dejan con el corazón en un puño, ¿no? como la historia en que vuelve a encontrarse con un antiguo soldado que ha quedado totalmente mutilado y ha quedado hecho una piltrafa, ¿no? entonces es de esas que te emocionan o la historia en la que vuelve a su pueblo y conoce a... y conoce a sus padres, que no son precisamente el típico padre que te podías esperar en un personaje que me parece una especie de Charles Doe Heston o Robert Redford o alguien así, ¿no? en fin, es una gran obra y también si podéis conseguir los álbumes o ir buscándolos por las revistas, también es una obra que yo reconozco que le tengo mucha, mucha simpatía y mucho cariño otra de las obras más destacadas de los primeros tiempos del CIMOC fue Boggy, de Antonio Segura al guión y dibujos de Leopoldo Sánchez hay varios álbumes y hace unos años ponen Mone y Tom Tomo con todo este material más una historia de homenaje a Antonio Segura que había fallecido por Leopoldo Sánchez el dibujante de que iba Boggy, Boggy era una historia de un detective privado en un mundo futurista una mezcla de género negro con ciencia ficción y que jugaba un poco a las dos barajas, sobre todo mucho homenaje al cine negro o legado al cine negro, al cine clásico hay homenajes a Casa Blanca, hay homenajes al Padrino, cosas de ese estilo y que puede recordar un poco a estas alturas un poco el mundo de Blade Runner, para que nos entendamos eran historias que iban muy al grano, muy contundentes normalmente con algún giro sorpresa final y que funcionaba muy bien, incluso hay una historia de cuatro páginas que a mí me parece brillante, que es A Time Goes By sobre un hombre que va a tocar el piano una cosa absolutamente fuera del mundo criminal y todo esto que es una preciosidad. Y Leopoldo Sánchez funcionando con ese mundo lleno de sombras y con una narrativa y unos juegos narrativos muy muy divertidos la verdad es que era estupendo y es una pena que se quedase solo en este material que la serie no acabase de funcionar, que cuando se montó la revista Kao Comics y Metropol no hubiera la respuesta del público como para mantenerla lo que hizo que Leopoldo Sánchez prácticamente se dedicase en los últimos años a hacer pinturas y cosas de este estilo. En fin, de todas formas ya os digo Poggi es una obra muy muy recomendable El siguiente cómic que os quería comentar era este Dieter Lumpen, guiones de Jorge Fenner y dibujos de Rubén Pellejero Esto es la edición de Astiberri Integral que es lo mejor que podéis hacer para conseguir este material porque aunque Norma editó varios álbumes con las historias la última historia nunca había sido recopilada en álbum entonces antes que perseguir las revistas de Top Comic que puede ser un poco complicado, más fácil agenciarte este tomo Dieter Lumpen era una serie que empezó en la revista Cairo con historias cortas hasta que en un momento dado pasó a Zimok que era un poco la hermana mayor, la más popular y desarrolló dos historias largas Enemigos Comunes y Caribe que para mí son lo mejor de Dieter Lumpen y después la serie pasaría a Top Comics donde publicaría una nueva historia y después ya cerraría el ciclo del personaje Bebía un poco esta serie del aventurero de los años 30, 40 un poco rollo Indiana Jones pero había otros personajes que habían jugado esta carta que no habían funcionado muy bien y yo creo que aquí hicieron un toque un poco más romántico un poco más sorpresivo, un poco más reposado un poco otro estilo más pausado y que le dio un aire muy diferente a la serie y que hizo que la serie aguantase muy bien y que de hecho aguante muy bien Es una serie que yo he comprobado una cosa muy curiosa y es que los álbumes de Enemigos Comunes y Caribe a gente que no suele leer habitualmente cómic les entra muy bien entran muy bien en ese mundo ¿Por qué? porque la trama está muy clara los personajes están muy bien definidos la trama te engancha mucho el dibujo es muy claro el color es una barbaridad es espectacular entonces entran muy bien en esas dos historias Enemigos Comunes está ambientada en un entorno árabe y Caribe, pues evidentemente en una isla del Caribe aunque haya ahí algún otro giro sorprendente y bastante gracioso con referencias cinematográficas culturales y tal bastante simpáticas Jeter Dumpen fue la serie que no os diré que lanzó a Pellejero porque ya llevaba otras series en CIMOC FM o la memoria de Paseo Grifatón etcétera también con Jorge Zender pero sí que creo que fue un punto de inflexión bastante importante en su carrera y fue algo que de hecho que aún se esté editando a estas alturas creo que es bastante significativo en fin si no la conocéis echadle un ojo sobre todo ya os digo a Enemigos Comunes y Caribe que para mí son francamente muy 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 recomendables la siguiente serie se publicó en Cairo y fue una de las estrellas de la revista creo que sin discusión se trata de Rocco Vargas de Daniel Torres la serie después ha ido siguiendo ahora se publica aún no hace mucho un tomo ligado a la serie de Rocco Vargas pero más protagonizado digamos por Archie Cooper un personaje que sale en una de las historias de este tomo que os he enseñado este tomo refiere a las cuatro primeras aventuras que son las clásicas las fundacionales y posiblemente las mejores para muchos porque muchos consideran que la mejor historia es la estrella lejana otros que Tritón otros que el misterio de susurro en fin pero casi todos casi todas las opiniones cuando se trata de elegir el mejor álbum de Rocco Vargas es seguramente uno de los que están en este tomo ¿de qué va Rocco Vargas? Rocco Vargas es una historia sobre un antiguo piloto aventurero que acaba montando un casino y que también se dedica a escribir novelas fantásticas y en este mundo con mucho glamour y mucho peligro a la vez y mucha intriga el protagonista acaba siendo normalmente un peón en historias de conflictos entre planetas o cosas por el estilo ¿qué es lo que más me gusta de esta serie? que yo lo que llamaría una serie retrofuturista es decir es una serie de ciencia ficción ambientada en el futuro pero como si fuera un futuro pensado por alguien de los años 50 con coches que parecen de los años 40 o de los años 50 la gente va vestida como si fuera un poco de esos años y hay todo un ambiente un poco vintage que está presente durante toda la serie pero claro mezclado con elementos de ciencia ficción cohetes siderales robots y cosas de ese estilo incluso hay una cosa que me hace bastante gracia que es una especie de lo que llaman los americanos el psyche el ayudante del héroe que normalmente en series de los años 40 de los años 50 speed o terribos piratas o cosas de ese estilo sería alguien de otra raza sería un oriental o sería un afroamericano o sería algo de otra raza o un indio lo que queráis pues aquí no aquí tenemos que es un robot o que es un una especie de personaje así de color verde que es un poco el ayudante de Rocco Vargas Armando Mistral que es la misma persona claro este mundo retrofuturista pues gana muchísimo por la parte gráfica por como Daniel Torres pues nos muestra esa arquitectura de ese mundo esos edificios esos chalets esos casinos todos estos elementos que hacen que todo respire que te creas ese mundo en fin una serie con un poder geográfico brutal con una historia y unos personajes con los que es muy fácil empatizar y entrar en ese mundo con algún giro de guion que no te desvenir y que te sorprende y en fin que yo es una serie que también recomendaría que le echaseis un ojo si no la conocéis sobre todo ya os digo estos cuatro primeros álbumes una de las series que surgieron en Cairo fue Cleopatra de Mike Beltrán empezaron unas historias cortas después hubo una historia larga la pirámide de cristal esta de aquí y después hubo una historia que ya publicó en editorial complot Macao hay una integral con todo este material y después como en este álbum Cleopatra al final tiene un niño Marco Antonio el personaje de Marco Antonio acabaría teniendo cada vez más protagonismo y al final Mike Beltrán lo que haría sería la historia de Marco Antonio sus poderes telepáticos telequinésicos y para el país semanal y en un tono mucho más infantil pero esta historia la pirámide de cristal a mí me parece divertidísima yo me la sigo leyendo y disfrutando como un cosaco ¿de qué va este álbum? pues es la historia de Cleopatra que es una especie como de gente secreto aventurera pero que a la vez hace también de actriz y mientras está rodando una película en Egipto con momias y cosas así también está involucrado allí una momia resucitada un científico loco y dos amigos suyos que son un poco calaveras el marqués y Choni que intentan hacer chanchullos de los suyos en fin mezcla elementos de comedia a casco porro con aventuras el ritmo es frenético y Mike dibujaba de fábula en esta época supongo que lo sigue haciendo lo que pasa es que le vemos poco trabajo leeros esta historia porque seguramente os vais a reír una barbaridad y disfrutaréis muchísimo muchísimo con este material además muchos seguramente que tengan la idea del Mike más infantil de la historia de Marco Antonio se van a llevar un chasco leyendo estas historias porque son historias que no estaban pensadas para un público infantil para nada de hecho Cleopatra tiene tentaciones con Choni que es un tío muy cuadrado muy mazas pero un poco tarugo y al final la paternidad de Marco Antonio nunca quedó muy clara de donde venía por si os interesa y acabamos con otro autor que muchos tienen ligado a los primeros 30 números de Cairo aunque también publicase en otros sitios como el Víbora o el Complot o en fin otros sitios de quién estoy hablando estoy hablando de Pérez Joan de Pérez Joan he elegido este álbum Mi cabeza bajo el mar ¿por qué? no porque sea el mejor yo creo que toda la obra de Pérez Joan me parece un gustazo pero sí creo que este álbum tiene algo aparte de que ganase el premio del salón del cómic de Barcelona en el año no sé cuántos que esto ya es más anecdótico tiene una cosa muy buena que son historias cortas muy sencillas muy directas y que es fácil que alguien ajeno al mundo de Pérez Joan entre en esas historias sin muchos problemas un álbum como por ejemplo Azul y Ceniza que habla sobre los fanatismos y cosas así puede ser un poco más espeso para entrar por ejemplo Pérez Joan es un autor que siempre ha huido de géneros más o menos convencionales no hace historias de aventuras no hace historias de humor puede tener algo de aventuras puede tener algo de humor pero no es alguien que utilice los géneros de una forma constante y clara a veces le gusta elucubrar sobre algunas situaciones o algunos elementos o elementos cotidianos o darle la vuelta a un personaje clásico o personajes comerciales o en fin jugar un poco a veces con cosas que no te esperas es un hombre al que le gusta jugar de formas poco usuales además tiene una cosa que yo creo que juega mucho a su favor que es que Pérez tiene un grafismo muy agradable aunque a veces sus historias puedan ser duras el grafismo siempre es muy agradable y si utiliza el color aún más y todas estas historias son a color historias cortas y a veces hay algunas ilustraciones por ahí en medio pero la verdad es que el grafismo es espectacular entonces entra muy bien por los ojos y si no conoces el mundo de Pérez Juan antes que empezar con el aprendizaje de la lentitud o el azul y ceniza que os decía antes creo que esta obra sería un poco la que yo recomendaría para empezar con Pérez Juan y creo que nada más ahora me voy a entretener un rato montando a ver si no me dan las campanadas nada nos vemos en el próximo vídeo salud nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo ¡Gracias! Tres